¿Qué es la filosofía? ¿Existe la filosofía? ¿Es una o varias? ¿Se puede demostrar la existencia? ¿Se debería llamar ciencia en lugar de filosofía? ¿La filosofía existe por sí misma, como existe la lógica, la matemática, la historia o la religión? Voy a tratar de explicar qué se entiende por filosofía, aunque otras muchas personas lo pueden hacer mejor que yo y de otras maneras. Si por filosofía se entiende la pura especulación, el puro esfuerzo por comprender sin ninguna otra preocupación, sin acciones empíricas, estos no son más que entretenimientos racionales. No hay razón para llamar a esa persona filósofa. Algunos lo llaman filosofía cuando se debería de llamar sentido común, análisis, madurez o racionalidad, al observar el mundo después de varios años de experiencia vital y tratar de distinguir lo bueno de lo malo. Bertrand Russell escribió en su libro Historia de la filosofía occidental en 1945 que la filosofía es una especie de tierra de nadie entre las ciencias y la teología y que recibe ataques de ambas, pero la realidad es que la filosofía también recibe golpes de la sociedad, algo que a la mayoría de los filósofos no les importa. El humor inglés de Bertrand Russell sale al escenario cuando se le pregunta por la definición de filosofía y una de ellas es La filosofía es el aguso sistemático de términos deliberadamente inventados por los filósofos con tal propósito. Otros filósofos piensan que la filosofía es averiguar la intención que sostiene y el régimen mental de la persona que elabora un pensamiento o un sistema filosófico. En contraposición, la filosofía, en su labor parasitaria, es muy fácil que pierda la personalidad y de hecho, para entender el pasado o para entender a cada personaje, debe adaptarse a cada situación histórica, pero nunca la entenderá por completo. La filosofía tiene acostumbrado a su público y a la gente al misterio y en la divergencia que definen a los filósofos, a algunos les satisface y a otros cansa. Continuando con estas características de los filósofos, es decir, todo lo discuten, todo lo critican, nada les parece bien o verdadero, en nada están de acuerdo, En uno de sus escritos titulado, ¿Cómo veo a la filosofía?, el pensador Karl Popper realiza una enumeración de características y concepciones de la filosofía con las que no está de acuerdo, como por ejemplo, no la ve como una resolución de empleos lingüísticos ni como una serie de obras de artes sorprendentes y originales, inteligentes e inusuales de cómo descubrir el mundo. Tampoco considera que la historia de la filosofía sea una elaboración de sistemas filosóficos. Tampoco es un intento de clarificar, analizar o explicar conceptos o palabras del lenguaje. Asimismo, no la ve como una manera de ser inteligente ni como una terapia intelectual. Tampoco se encarga de expresar cosas más precisas o exactas ni como un intento para proporcionar los fundamentos o el entramado conceptual para resolver problemas. Por último, el señor Popper no considera la filosofía como una expresión del espíritu en el tiempo. Por ende, el señor Popper lo pone bastante difícil para aquella persona que desea introducirse en el mundo de la filosofía y quiera tener una idea clara del terreno que va a estudiar. También crea polémica, algo muy propio entre los filósofos, entre sus colegas, haciendo más inútil, si cabe, su supuesta labor. La mayoría de los filósofos se enorgullecen de que su trabajo consista en observar los métodos y suposiciones de las demás ciencias y humanidades. Se jactan de que su labor es hacer buenas preguntas en lugar de ponerse a trabajar para obtener respuestas. Por último, otra de sus labores es poner en duda la veracidad de los resultados de las ciencias y las humanidades. A la vista de lo escuchado, de este modo se puede concluir que los filósofos son unos parásitos y están mal vistos, tanto así que existen países como Estados Unidos de América en los que, por fortuna, no se estudian filosofía. Para Popper, el corazón de la filosofía es dedicarse a los problemas de la teoría del conocimiento. Por su parte, Carl Jaspers, en su libro La filosofía, escribió que esta es una búsqueda de los primeros principios y causas, una ciencia del ente en cuanto al ente, contemplación intuitiva de la verdad, tendencia hacia la muerte, asimilación a lo divino. Es decir, al leer esto es como llegar al techo y quedarse ahí, mediante estas preguntas, como si los científicos y humanistas no hiciesen lo mismo, con el añadido muy valorable, que experimentan, llegan a conclusiones y son muy útiles para la sociedad. Si se analiza someramente algunas páginas del libro ¿Qué es filosofía? de don José Ortega y Gasset, se pueden obtener algunas ideas. El señor Ortega dice que el problema filosófico es ilimitado en extensión, puesto que abarca todo y no tiene confines, sino que lo es también en intensidad problemática. Ahoga aún más al filósofo en su hipotético y aparente trabajo de indagación ante el inmenso universo, haciendo de la filosofía algo prescindible, inútil, negando la continuidad desde el primer paso. ¿Qué puede hacer un filósofo así? Ante la inmensidad del universo, sin más herramientas que su razocinio, nada o el tonto. Más adelante, Gasset añade que, filosofar es buscar el mundo su integridad, completarlo en un universo y a la parte construirle un todo donde se aloje y descanse. Según lo leído, un señor con carrera de filósofo ha sentado en un sofá cómodamente liendo, comentando y haciendo sistemas filosóficos sobre un libro de ciencias o humanidades y ha dado al mundo su integridad, ha completado su universo. El texto, además de pentulante, es cursi. Por estos escritos, algunos ven más literatura bella y barroca que otra cosa. Siguiendo el párrafo, el filósofo se constituye en una especie de arquitecto sin compás, donde nada más y nada menos construye al mundo un todo con el propósito de que el mundo descanse. A esto le llamo yo cursinería. Otra cursinería de este filósofo madrileño se produce cuando escribe que la filosofía es un heroísmo intelectual y que sería tan incómoda si no se le llevase a ella sin evitable vocación. Impone su pensamiento, lo que llamo imperativo de autonomía. Significa este principio la renuncia a apoyarse en algo anterior a la filosofía. ¿Qué se vaya haciendo? El compromiso de no partir de verdades supuestas es la filosofía una ciencia sin suposiciones. En fin, sin comentarios. En el programa de televisión española para todos lados, bajo el título La filosofía y la terapia, algunos filósofos dijeron cosas tan rembombantes circenses y cursis sobre la filosofía como estudia las ideas, busca esclarecer los principios generales que organizan el conocimiento de la realidad del ser humano y el sentido de sus acciones. Es un grado de saber muy alto, es cualitativa, racional, crítica y disciplina. Está en constante revisión, no está al servicio de los intereses, no hay respuestas definitivas, es divergente, es un arte, es una actitud ante la vida, un estilo de vida. No es asesoramiento, es decir, coaching. Es la única que se hace preguntas como ¿Quién soy yo? ¿De dónde venimos y dónde vamos? Enseña a pensar, es la salvaguarda de nuestra dignidad. Se plantea los problemas que los grandes filósofos han tratado de comprender. Es la búsqueda siempre nueva del saber. Se cuestiona cada creencia. Es dinámica, estudia el porqué. Se ocupa de muchos temas fundamentales. Relaciona todo con todo. Es la esclarecedora. En definitiva, cada filósofo la define como quiere. No se sabe con certeza qué es la filosofía. Dejar a un filósofo la labor de definir algo es perder el tiempo. Por estos motivos la filosofía no existe. Si existe no tiene sentido, ni objetivo, ni utilidad. Está despreciada. Es una divertida divergencia, un carrusel de retórica. No es leada, no es leída y el Estado no debería hacerse cargo del coste de un profesor de filosofía, ni en los institutos ni en la universidad. Por eso es necesario sustituir esta absurda asignatura por otras más útiles como lógica, retórica, agricultura, psicología o urbanidad. Esto es solo una parte de un capítulo. Si quieres saber más sobre mi libro, puedes escribirme y se lo envío. Hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.